¡Música! Iniciamos el bloque del poder en tus manos en central de informaciones todos los días ya desde hace dos semanas Les venimos presentando candidatos, candidatas a diversos distritos y municipalidades de nuestra capital Hoy nos acompaña Jessica Vargas de Renovación Popular Estaba invitada también la candidata Sara Montes del Partido Morado Sin embargo no ha llegado aquí todavía a nuestros estudios Así que vamos a iniciar de inmediato, les vamos contando además rápidamente Les recordamos cómo es el formato Son 30 segundos de presentación, en este caso para la candidata Vargas Luego un minuto por bloque y finalmente la despedida Así que vamos a iniciar con su tiempo, candidata Jessica Vargas del Partido Renovación Popular A la alcaldía del distrito de Barranco, su tiempo corre de inmediato Muy buenas tardes, muchas gracias a RPP por la invitación Y permitirme llegar a todos los vecinos de Barranco Yo soy licenciada en turismo, con 32 años de experiencia en gestión municipal En gestión pública, he sido alcaldesa de Barranco del 2011 al 2014 Y tengo una vasta experiencia municipal en las mejores municipalidades de Lima He trabajado con grandes líderes que son mis maestros y mentores Concluye su tiempo, sí, concluye su tiempo, le pido que seamos muy puntuales Igual les vamos a estar, le voy a estar avisando por supuesto a usted Promoción del empleo, turismo y cultura ¿Cuáles son sus propuestas justamente en esos aspectos para el distrito de Barranco? En esta ocasión tiene un minuto, corre su tiempo Bueno, Barranco es un distrito cultural, turístico por excelencia He tenido la oportunidad de tener abuelos y padres barranquinos He crecido con sus tradiciones, con las leyendas Vivo muy cerca al Puente de los Suspiros La propuesta definitivamente es mantener este carácter cultural Mantener esta tradición viva porque esa es la parte del distrito Vamos a trabajar el tema de educación Quiero que vuelvan las tradiciones a Barranco Las buenas tradiciones, los juegos florales Los carnavales de antaño, el festival del Puente de los Suspiros El turismo es una herramienta para salir adelante Y que los vecinos se incorporen en esta tarea Da una gran fuente de trabajos Así es que los barranquinos van a recibir Y especialmente los jóvenes, capacitación Esto es rubro turístico Para que puedan insertarse rápidamente al quehacer laboral El turismo también es una herramienta para... ¿Concluye su tiempo? Sí, concluye su tiempo En el segundo bloque es la oportunidad de contarle A los televidentes de RPP Pero sobre todo a los ciudadanos de Barranco ¿Cuáles son las propuestas de Jessica Vargas, el Partido Renovación Popular Con relación a Seguridad Ciudadana? Su tiempo corre de inmediato En Seguridad Ciudadana, desde el primer día voy a liderarla Personalmente me encargaré de liderar el CODISEC En Seguridad vamos a trabajar de la mano con la Policía Nacional Vamos a implementar el sistema Smart City Con cámaras analíticas de reconocimiento facial Y también placas lectoras de placas de rodaje Para que no entre la delincuencia También va a estar la Fiscalía de Prevención del Delito Porque queremos que los delincuentes que se atrevan a entrar a Barranco Vayan presos En Seguridad hay que trabajar también por recuperar el espacio público Iluminar Barranco, es importante ello En Seguridad también vamos a trabajar el app de seguridad con el botón de pánico Y las empresas también a través del botón amarillo del POS Queremos también en Seguridad capacitar a nuestras juntas vecinales Trabajar con ellas de la mano La Seguridad Ciudadana, la herramienta principal, el deporte y la cultura y la educación Concluye su minuto, candidata Jessica Vargas del Partido Renovación Popular Candidata a la Alcaldía de Barranco Desarrollo Urbano y del Ambiente ¿Cuáles son las propuestas de llegar en todo caso justamente a ocupar el cargo en Barranco? Su tiempo corre de inmediato un minuto Barranco tiene una zona residencial por excelencia y también monumental Por ello vamos desde el primer día a establecer la actualización de nuestro catastro Asimismo vamos a realizar un plan de desarrollo urbano pero concertado con las juntas vecinales Este nos va a permitir dar la estrategia para hacer una renovación urbana en el sector este del distrito Y medir también la densificación de los edificios altos que han llegado a Barranco El tema de obras es muy importante, la recuperación de los espacios públicos Vamos a hacer edificaciones sostenibles, el bono verde Y también un proyecto para poder ayudar a los vecinos a restaurar sus casonas A través del traslado de las alturas a las constructoras que quieran invertir en esas casonas Y se les podría dar un piso adicional en zonas donde sí se permita hacer edificaciones de este tipo En obras vamos a hacer el comedor municipal, el hospital, la veterinaria Ha concluido su tiempo pero tenemos en el siguiente bloque las obras a favor del distrito Quizás aquellas que le han quedado pendientes por explicar a la candidata Jessica Vargas Tiene un minuto de ahora en adelante Comentaba que Barranco está muy deteriorado en pistas y veredas Y por ello desde el primer día tenemos un banco de proyectos Es importante trabajar una oficina de proyectos especiales Estos proyectos van a ser la recuperación que se va a trabajar anualmente el paquete de pistas Gracias también a la labor que vamos a hacer en conjunto con los presidentes de las juntas vecinales Nosotros tenemos que tocar puertas con estos proyectos al gobierno central para recuperar estas Queremos un barranco inclusivo En nuestra cartera también está la recuperación del Estadio Unión Queremos contar con este espacio deportivo que es tan importante por nuestros jóvenes Por la salud, por el deporte, por los valores que queremos implementar en el distrito Del mismo modo nosotros vamos a recuperar los espacios públicos Queremos espacios iluminados donde el ornato también esté a la altura de lo que es un distrito turístico y cultural El orden es muy importante Concluyó su tiempo Tiene candidata a Vargas unos últimos 30 segundos para dirigirse no solo a los televidentes de RPP Si no sobre todo lo decimos en este caso a los ciudadanos de Barranco Con su tiempo corre de inmediato Queridos vecinos Yo les pido no vayamos por la improvisación Apostemos por la seguridad porque quiero un distrito saludable, seguro, inclusive, sostenible y residencial Que se respete también la monumentabilidad Barranco es de todos Barranco es el distrito más cultural y hermoso de Lima Yo soy Jessica Vargas, licenciada en Turismo Con 32 años de experiencia municipal Y esta vez de la mano Concluye Concluye su tiempo Concluye su tiempo Muchas gracias a la candidata Jessica Vargas del Partido Renovación Popular por estar con nosotros En el bloque El Poder en tus manos en Central de Informaciones Estábamos esperando porque siempre se escucha aquí en este espacio a las dos propuestas o más En este caso a la candidata Sara Montes del Partido Morado Quien repetimos la hemos estado esperando Todavía no ha llegado Y dejamos por supuesto abierta la invitación a las distintas bancadas A las distintas agrupaciones políticas para que puedan exponer sus propuestas Faltan por supuesto aún muchísimos otros distritos Y lo importante es que usted el próximo 2 de octubre vaya informado a elegir a sus próximas autoridades Hacemos una pausa pero volvemos con más de este bloque El Poder en tus manos